Música Hola Lucas, estoy muy, 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 muy triste porque no les he podido grabar videos, por favor Perdónenme, hago lo posible nomás que mi iPad no prendía, pero ya prendió Y ya verán que estamos en regresos a clases y todo, pues mis papás me van a comprar los útiles Pero como mi abuela tiene una papelería, mi abuelita, me regaló cosas para que mis papás no me tengan que comprar tantas cosas Con lo que tengo yo creo que solo me van a tener que comprar los libros La mochila y la lapicera Y listo, vamos a empezar, son poquitas luques, muy poquitas cosas, así que vamos a empezar Me dio este borrador mi abuela, que se lo recomiendo mucho Que es de color blanco y por aquí o por acá, como quieran Un lápiz me dio Y así es, la punta no se la he sacado porque es nuevito Este saca puntas Que es de color naranja y saca muy bien Esto es lo que sigue, estos colores de color crayola y dice que puntas fuertes y resistentes Y viene con un saca puntas Se lo recomiendo mucho el carayola Y aquí viene un dibujito Y lo que es, las tijeras Estas tijeras son sencillas, son aquí naranjitas Lo que sigue para mi es lo mejor, lo que más me encanta Los que les voy a recomendar mucho aquí Yo vengo en México el estado Y venden de estos Son muy buenos luques Son así para los borradores Para cuando se te acaba el borrador del lápiz Ponérselos adentro Y vienen 25 y Luques, espero que les haya encantado el video Los amo ¡Suscríbete al canal!